Música Quédeme cariñito, quédeme por favor Por esas cosas lindas que al recordarlas me hacen llorar Son cositas del alma que algún día te desentirás Y si tú ya no quieres, de lejos hoy partiré A tierras muy lejanas donde nadie me haga recordar Buscaré los caminos que me conduzcan a otro lugar Quédeme, quédeme cariñito, quédeme, quédeme por favor Quiero brindarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Quédeme, quédeme cariñito, quédeme, quédeme por favor Quiero brindarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Quiereme, quiereme cariñito, quiereme, quiereme por favor Quiero brindarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Quiero ser dueño de tu amor Quiereme cariñito, quiereme por favor Por esas cosas lindas que recordarlas me hacen llorar Son cositas del alma que algún día tal vez sentirás Y si tú ya no quieres, dejo eso partiré A tierras muy lejanas donde nadie me va a recordar Buscaré los caminos que me conduzcan a otro lugar Quiereme, quiereme cariñito, quiereme, quiereme por favor Quiero brindarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Quiereme, quiereme cariñito, quiereme, quiereme por favor Quiero brindarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Quiereme, quiereme cariñito, quiereme, quiereme por favor Quiero brindarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Quiereme, quiereme cariñito, quiereme cariñito, quiereme pará